buenas tardes este es el nuevo proyecto que vamos a hacer duende porta porta vino ya acá dentro está la botella de vino ya si no me creen acá está miren solo que ya me lo tomé ahí está esta es la botellita duende porta vino ya miren este español lency y este de acá si ustedes esto está bordado 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 ya o si no también ustedes le pueden pegar no compran y te pego listo pero acá está bordado bordado listo porque no tengo pañuel lency estampado de éste puede ponerle también polar y le hacen las aplicaciones eso ya cree creatividad de cada uno ya pero bueno lo sacamos y el lentecito de esta forma también con su pantalón para que vean los materiales que tienen que comprar su pantalón verde le he puesto ustedes pueden combinar ustedes quieran sus zapatos color negro color negro no sus zapatos acá le he puesto cartón la base para que separe ya la base y su cuerpo está hecho con veluz en un color piel de luz color piel y su camisita bueno su camisita es de color estampado puede ser para afuera lo pueden poner afuera o lo pueden poner adentro como ustedes quieran listo miren acuérdense que las la ropa la camisa debe tener el mismo color que la manga de la camisa ya eso tengan en consideración y luego tiene tiene su le he puesto acá sus como se llaman descascabeles para que suene ya ustedes son chiquitos ustedes quieren le pueden poner si no también le pueden poner otros adornos que ustedes quieran lo que ustedes quieran eso no es sólo para que vean que material se ha usado luego la cara también se ve luz y miren acá su gorrito este es polar estampado ya polar estampado si ustedes quieren también lo pueden hacer de látex igual que su acá su su formato todo esto si ustedes desean combinen sus colores señoras ustedes combinen sus colores solamente les estoy enseñando esto es una muestra yo voy a hacer otro y también voy a cambiar otros colores ya son muestras nada más muestras y ahora voy a hacer otro y lo voy a vender y este se queda conmigo el otro lo voy a vender miren señores y acá este es pelo pelito pelito largo peluche largo si no tienen peluche también se le puede poner este pueden hacerlo de de lanita ya lanita lo que ustedes tengan pueden colocar aquí listo señoras aquí tiene una griquita los materiales vamos a necesitar griquitas contra velour polar estampado polar estampado este es de un solo color verde y zapatito negro como les digo también puede ser que ustedes puedan querer el zapatito brilloso así con este con este látex el zapato depende como hemos hecho el renito hemos puesto los casquitos látex igual también puede ser aquí o sea para que esté bien coqueto no ustedes depende depende de ustedes listo todo el cuerpo es velour todo el cuerpo cara y manos y luego lo vamos a vestir todo el cuerpo miren todo listo seleccione su material y mañana vamos a cortar vamos a cortar todo lo que es el cuerpo ya un cuerpo y también seleccionen para la ropita y la y aquí también les he mandado medidas en el pdf que les he dado ahí en medidas entonces ustedes tienen que hacer de ahí nada más listo ya después esto me voy a explicar cómo van a hacer primero vamos a hacer el cuerpito luego vamos a cortarlo para vestir ya pueden ir buscando sus telas para poder combinar los colores listo señoras ahora quiero que ustedes van a cortar ya miren este es un veluz ya un veluz el veluz también tiene tiene miren como les dije usted tiene que tener cuidado el lado del lado del orillo el lado de acá no tengo orillo miren no tengo orillo usted se da cuenta no tengo entonces cómo me voy a dar cuenta para que la voy a sacar yo tengo que agarrar la tela estirada a lo largo miren acá no estira nada ahora lo estiro para este lado mira cómo se me estira entonces cómo tengo que poner mi tela tengo que poner para mi molde por ejemplo acá tengo por ejemplo acá hay un molde dice cabeza frente una pieza sólo voy a sacar una pieza ya una pieza ya les he dicho cuando son dos piezas uno así y el otro así cuando es una una nomás pues no de un lado listo en este caso caso sólo es una pieza y dice frente dice cabeza frente cabeza frente tela doble acá dice tela doble de la doble entonces qué quiere decir que yo tengo que doblar la tela entonces cómo tengo que sacar parado así de esta forma acá dice cuello cuello entonces el molde lo tengo que sacar así parado al lado para el lado que no estira la tela o sea al hilo al hilo así al hilo no tiene que estirar ya no puedo sacarlo así porque si no cuando yo lo voy a rellenar se me ve bien si yo lo saco así miren cómo cómo va a estirar la tela cómo se estira eso tienen que tener en cuenta ya listo entonces yo no lo puedo sacar así no tengo que sacarlo acá acá dice cuello entonces quiere decir el cuello lo tenemos por abajo no entonces esta es la cabeza entonces tengo que sacarlo parado parado que no estira entonces dice tela doble miren aquí en el velour este lado va a ser para nosotros derecho derecho el lado revés ya y este va a ser este lado va a ser el revés en lo normal este es el lado derecho y este es el revés nosotros vamos a trabajar con el lado revés aquí no tiene pelucitas no tiene nada ya no tiene nada así como ustedes ven acá miren no tiene nada de pelucitas está trabajado por el revés vamos a trabajar por el revés trabajamos por el revés entonces yo tengo que sacar de esta forma mi tela entonces yo tengo que voltear ah quiere mi molde es así entonces yo tengo que doblar porque dice tela doble doblar así mirando siempre abajo que 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 las dos que las dos telas estén juntas porque si no dice tela doble y saca doble entonces esto doble quiere decir que si tengo que llevarlo ahí 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 tengo que sacar así entonces yo marcaré todita esta parte así todita esta parte hasta aquí hasta aquí lo voy a marcar y luego lo voy a cortar ya y listo solo es una pieza pero así lo dobro ahora si yo tengo más tela no voy a poner pues por ejemplo acá si yo tengo bastante tela así no lo voy a hacer así pues hay que economizar también la tela miren si yo acá dice tela doble yo lo voy a poner así de esta forma no como les digo pero miren acá cuánto me está sobrando entonces yo tengo que correr la tela tengo que correr de esta forma así tengo que correr la tela no puedo soltar no puedo doblar la tela no no tengo que correr la tela y aquí tengo que ver aquí mira ahí da ahí ve ahora sí ahí ahí lo marco mientras lo estoy perdiendo esta partita le van a dejar de costura medio milímetro le van a dejar de costura siempre que con un poquito de costura no le dejan mucho medio milímetro cosas que van a coser por el lado que han marcado pero me dejan medio milímetro ya uno ya es mucho también medio milímetro yo acá lo voy a marcar de esta forma ahorita no tengo mi si no lo marcaría ya de una vez listo ahí va así de esta forma listo igual acá tengo la esta es la oreja cuatro piezas y dos de terry me la van a sacar entonces que vamos a hacer sacamos de esta forma miren listo no estira este es el lado derecho ahí vamos a trabajar ahí marcamos sacamos así un dos vamos a sacar de esta forma y dos vamos a sacar de esta forma otra cosa también pueden hacer de esta forma miren para que no marquen mucho de esta forma vamos a sacar de esta forma y sacaría otra dos así entonces saco así puedo sacar saco de esta forma saco así dos y sacaría otras dos así y ya está, lo corto y luego ya lo corto aquí y luego lo hilvano aquí y luego ya pongo mi terri abajo y luego lo coso y cuando coso cuando termino de coser recién corto, corto pueden hacer así también para que a veces chiquitos se mueven cuando es chiquito mejor es sacar un cuadradito, yo saco así más rápido, lo voy a marcar aquí y luego bueno, mucho está sobrando hay que economizar como se ha dicho también, así aquí voy a sacar uno y aquí voy a sacar el otro esto de esta forma, tengo que ordenar y luego lo corto aquí y luego el terri y lo coso en máquina y luego recién voy a cortar toda la forma de la orejita en la tela, esa es otra técnica si ustedes quieren y si no, también sacan sacan uno por uno ya cortan también uno por uno dos así, marcan uno luego otro acá buscando pues no luego otro así y otro acá así ya tienen las cuatro les depende le doy dos técnicas por eso también pueden doblar por el lado revés y sacan como se ha indicado listo señoras ya les he indicado la tela por favor la tela del velú tengan cuidado no tiene que agarren del lado que no estira ya todas las piezas ustedes todos entonces brazos los brazos miren es así pues entonces como tienen que sacar de esta forma de esta forma ya de esta forma porque este lado no estira no me van a sacar así porque echado porque así estira ubiquen su tela y luego ya empiezan a sacar dos así y dos así listo señoras igual el pantalón o sea vamos a coser primero corte me van a cortar todo el cuerpo en veluz y luego ya sacamos pantalón de igual manera pantalón acá es el tiro parado cintura parado tela doble ya listo esta fácil si o no ustedes son inteligentes pero vamos a ir sacando en veluz ya mañana vamos a cortar todo lo que es veluz veluz todo lo que es veluz vamos a cortar para ya este ir hilvanando y cosiendo el resto es fácil el pantalón es rápido es bien fácil cuando son así piecitas un poquito grandes se hace rápido listo señoras sino que hay que tener cuidado con la tela tanto en tacote en polar tiene que tener cuidado y sobre todo tiene que tener mucho cuidado en esta tela ya en esta tela para que les haga bonito bonito y forme bonita la cara es importante la dirección de la tela listo señoras ahí nos quedamos avancen por favor nos vemos mañana en el cepa